¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¡Espera! ¡Cómprenme a mí! ¡Cómprenme a mí! ¡Ey! ¡Por acá! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Aquí en Texas Mattress Maker tenemos la mejor calidad y a los mejores precios. No como en otro lado, colchones bien chafas y bien caros, oiga. Vengan a Texas Mattress Maker. Yo, Don Cheto, se los recomiendo. ¡Gracias!